Hola mis amigos, vamos a realizar una ecuación diferencial por el método de diferencial exacta. ¿Qué ecuación diferencial? Esta que tenemos aquí. Pero hay algo que nos va a impedir realizarla, porque esto no es una ecuación diferencial exacta. Una ecuación diferencial exacta debe cumplir con que la derivada parcial de m con respecto de y sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x. ¿Qué es m y qué es n? m es todo lo que multiplica a diferencial de x y n todo lo que multiplica a dy. Bien, ya dicho esto, podemos verificar que si ustedes realizan estas derivadas parciales de m y de n respectivamente, no nos va a cumplir la igualdad. Entonces para eso existe el factor integrante. En este caso aplicando el factor integrante para el caso número 2, que es este valor que tenemos en color azul igualado a 1 sobre y cuadrada, considerando que es mu, el factor integrante. Si tienes alguna duda de cómo sale este factor integrante, porque no sale nada más así como así, te invito a que veas la descripción para que cheques el video paso a paso de la obtención de este factor integrante, que sale precisamente de aplicar la definición en esta ecuación diferencial. Bien, entonces, dicho eso, vamos a comenzar para poder realizar esta ecuación diferencial. Primero, para que esta ecuación diferencial se convierta en exacta, hay que multiplicarla por el factor integrante y es todo. Con eso ya estamos verificando que es exacta. Entonces vamos a comenzar. Si abrimos el paréntesis para indicar nuestro nuevo valor de m, vamos a multiplicar estos dos términos por el factor integrante. Pero, ¿qué pasa? El primer término va a ser un 1 porque tenemos y al cuadrado por 1 sobre y al cuadrado. Y al cuadrado en el numerador y en el denominador se simplifican y nos da un 1. Ahora, para el siguiente término tendremos más 2x sobre y al cuadrado. Este término y al cuadrado se va, perdón, solamente queda como y, ¿Por qué? Porque estamos eliminando una y que está multiplicando la parte de arriba con una y que está en la parte de abajo sobreviviendo únicamente la y dividiendo. Entonces esto es la diferencial de x multiplicando al nuevo valor de m. Ya es nuevo y es el que vamos a utilizar. Ahora tendremos menos x cuadrada y aquí no hay mucho que hacerle. Al multiplicarlo, el y al cuadrado estará dividiendo. Y este es nuestro nuevo valor de n que multiplica a d y. Esto igualado a 0. Ahora sí, vamos a comenzar, pero antes vamos a recalcar unos conceptos muy importantes que necesitamos para que esto salga de una forma más analítica, para que lo razonemos un poco mejor. Entonces, ¿qué es eso que vamos a colocar? Primero, el valor de m corresponde a una derivada parcial. Una derivada parcial de una función de dos variables x y y, que son las que estamos manejando, y esto con respecto de x. A su vez, entonces n será la derivada parcial de una función dependiente de dos variables x y y, pero esto con respecto de y. Bien, y ahora todo esto, ¿esa función dependiente de dos variables qué? A, esa función dependiente de dos variables, es el resultado que queremos obtener, pero se suele acostumbrar poner en términos de una c, una constante. Entonces, esto, mis queridos amigos, es nuestro objetivo, lo que nosotros queremos encontrar al resolver la ecuación diferencial exacta. Y para eso, comenzamos. El primer paso es verificar que sea una ecuación diferencial exacta, que en este momento al multiplicar por el factor integrante ya está dado por hecho. Si todavía eres escéptico, te invito a que realices esto derivado parcialmente con respecto de y, y lo iguales con esto derivado parcialmente con respecto de x, y se tiene que cumplir la igualdad. Entonces, vamos al paso dos. El paso dos es agarrar mon, ojo, nuestros nuevos valores de mon, no los originales, los nuevos, y hacer una integración. Primero, ¿cuál agarramos? El que nosotros queramos, el que más nos guste. Pero, aquí, como vamos a utilizar la ley del menor esfuerzo, para que todo sea más fácil y sencillo, utilizaremos este segundo término, lo que es el valor de nuestra nueva n. Entonces, tendremos que si n es igual a x cuadrada sobre y cuadrada, considerando el signo negativo, si hacemos una integral, me vas a decir, bueno, pues con respecto a qué integro, a x o a y. Bueno, pues hay que integrar con respecto a la diferencial que estamos manejando, multiplicado por esto. Entonces, quiere decir que a continuación vamos a integrar con respecto de y, ¿por qué? Porque de y es lo que tenemos multiplicando al término que escogimos. Entonces, tendremos la integral de n, igual a menos, que es este signo que tenemos acá, menos la integral de x cuadrada sobre y al cuadrado diferencial de y. Claro, esta n también se integra con respecto de y, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos esto de aquí, vamos a aclararlo para que no haya ninguna duda con respecto de y. Y ahora, ¿qué va a pasar? Como es una integral parcial, es decir, solamente se integra con respecto de y, x no pinta, x no juega, entonces la quitamos, sale de la integral, y aquí tendremos x al cuadrado con su signo negativo, que es el que tenemos acá, multiplicando a la integral de y al cuadrado en la parte del denominador. Pero, vamos a pasarla a la parte del numerador con exponente con signo contrario, es decir, menos 2, y tenemos diferencial de y. Una integral un tanto sencilla, que al integrar sale en un paso, está aplicando la fórmula de integración, cuando se tiene una función elevada a una potencia. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual, mis queridos amigos? Esto es igual a este exponente, al integrarlo, se va a multiplicar por el exponente que tenemos acá, obteniendo un signo más. Entonces, quiere decir que tendremos x cuadrada, y al integrar esto, nos va a quedar únicamente la y en la parte del denominador. Ya un término que es positivo, y que además, ahí está la primer potencia, por hacer esta integración. Ahora, vamos a agregar una constante de integración, por ser una integral indefinida. Una constante de integración que va a depender de x. ¿Por qué va a depender de x? Porque si nosotros quisiéramos regresar al valor original, de n, que es este, ojo, el original de la función que ya, de la ecuación diferencial que ya es exacta, ¿sale? Si quisiéramos regresar de aquí para acá, hay que derivar parcialmente con respecto de y. Al derivar con respecto de y, este término se hace cero. Si deriváramos parcialmente con respecto de x, esto se convertiría en c' de x, que es lo que viene. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿por qué del lado izquierdo no he colocado el valor de n? Ah, porque de acuerdo a lo que está escrito en color verdecito por acá, n es una derivada parcial con respecto de y. Aquí integramos n con respecto de y. Quiere decir que estamos eliminando la derivada parcial, y lo único que sobrevive es la función dependiente de dos variables. Es decir, nos estamos acercando al resultado deseado, a lo que queremos obtener. Entonces, de aquí, lo único que nos falta para completar es saber cuánto vale c' de x. Y para eso, tenemos que encontrar ese valor con el siguiente paso. El siguiente paso es derivar parcialmente esto que acabamos de obtener con respecto a la variable que no hemos considerado. Si integramos con respecto de y, pues vamos a derivar con respecto de x, ¿no? Entonces, derivada de la función dependiente de dos variables con respecto de x, vientos. Entonces, el término y aquí no va a pintar en la derivación. Entonces, únicamente vamos a derivar el x cuadrado. Al derivar x al cuadrado, nos queda 2 por x, ¿no? Una derivada muy sencilla. Y esto dividido entre la y, que no pintaba, pero ya la regresamos para el término completo. Perfecto. Ahora, esta constante la vamos a tener únicamente como c' derivada, porque no sabemos todavía cuánto vale. A eso vamos, mis amigos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que ya llegamos a esto de aquí, hay algo muy curioso. Esto que está en color rojo, está escrito en alguna otra parte del pizarrón en color verde. Está por acá. La derivada parcial de la función con respecto de x. Eso es igual a m, lo cual nos lleva al siguiente paso, que es igualar el resultado que acabamos de obtener con el valor de m, nuestra nueva m, de nuestra ecuación diferencial que ya es exacta. Este valor de m. Entonces, vamos a considerar esa igualdad para el siguiente paso y tendremos 2x sobre y, más la constante derivada de x. Y ahora, esto igualado al valor de m, nuestro nuevo valor de m, que es 1 más 2x sobre y. Ahora, fíjense qué hermosura. Esto es tan hermoso, que se nos permite cancelar términos en ambos lados de la igualdad, porque 2x sobre y está del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, ¿por qué no los aniquilamos para que lo único que sobreviva sea c' de x igual a 1? ¿Eso a qué nos lleva? Al siguiente paso, que es encontrar este valor. ¿Y cómo lo obtenemos? Haciendo una integral. Una integral muy sencilla con respecto de x. Entonces, esta integral será la integral de c' de x con respecto de x para eliminar el prima. Y esto igual a la integral de 1 con respecto de x. Es exactamente lo mismo a poner esto. Esto nos lleva al siguiente resultado. Al integrar c' de x, únicamente tendremos c de x. Eso va a ser igual a esta integral. ¿Cuál es la integral de la diferencial de x? Es la que nos enseñaron cuando éramos niños. Este valor es únicamente x. Listo. Ya encontramos el valor de esta constante. ¿Y dónde creen que va? Pues este valor va aquí. Vamos a escribirlo eliminando lo que está en color rojito. Bueno, borrando. Entonces, vamos a borrar esto. Ya casi terminamos, mis amigos. Si este video te gustó y te ayudó, suscríbete, comparte, dale like y agárrate. Porque ya vamos a colocar el resultado. En este caso, el resultado será que la función dependiente de dos variables va a ser igual a x al cuadrado sobre y, más el valor de c de x. Pero c de x es igual a x, de acuerdo a la que acabamos de obtener. ¡Ojo! Sí, a c de ac. A c de x es igual a x. Entonces lo ponemos. Pero nos falta algo. Alguien podría decir, ya acabé. Sí, pero hay términos especiales. f de x como a y está igualado a una constante. Entonces, para que se vea más presentable, pongámoslo en términos de esa constante. Entonces, esta c es el valor de la solución que corresponde a x al cuadrado sobre y, más x. Y esto, mis queridos amigos preciosos de mi vida, corresponde al resultado de esta ecuación diferencial, utilizando el método de diferencial exacta y de facto integrante. ¿Sí? Si tienes alguna duda, checa los links a la descripción, visita nuestra lista de reproducción de ecuaciones diferenciales, suscríbete, comparte este video y nos vemos en los siguientes. Ayúdanos compartiendo y con tu suscripción, porque así fomentas que sigamos haciendo videos y ayudas a la educación en México y en el mundo. Yo soy Salvador Fi y hasta la próxima.